Gracias, buenas tardes. Un total de 2.732 valijas fueron distribuidas en 1.589 centros educativos en todo el territorio nacional que serán utilizados en la consulta que realizará esta organización política. Entre los equipos trasladados también están las computadoras cedidas por la Junta Central Electoral a las que se les instaló el programa con la boleta de los aspirantes, los escáneres, UPS, cables y otros accesorios. Ya todo el interior tiene todos los equipos, todas las valijas, está todo montado, está todo distribuido. En la logística de la consulta ciudadana que realizará el partido morado el próximo domingo, participarán más de 30.000 peledeístas donde se espera voten los miembros del partido y todos los ciudadanos que no estén inscritos en ninguna organización política. Todo el proceso incluso que se ha llevado tiene una diversidad de controles de calidad. Nada puede ocurrir que en el momento justo, en el tiempo preciso, se pueda determinar alguna situación de atención. El titular de la Secretaría Electoral y de Tecnología garantizó que el proceso se realizará de manera transparente y bajo la supervisión de representantes de los aspirantes. Lo que pasó el 19, en el 20, en febrero, le llevó de mucha incredulidad el uso de estos equipos. Pero hay 63 países en el mundo, de 183, que tiene transparencia internacional, que ha dicho que estos equipos funcionan y que tienen condiciones y han funcionado. Software auditado, requete auditado, cadena de custodia. Un proceso llevado con la vigilancia y la observancia, con ellos como veedores. La contienda para elegir al precandidato presidencial del PLD será entre Marixa Hernández, Karen Ricardo, Margarita Cedeño, Abel Martínez, Francisco Dominguez Brito y Luis de León, quien declinó sus aspiraciones para apoyar a Cedeño. Será la mañana de este sábado cuando se realizará una prueba a los equipos cuya instalación definitiva está pautada para el domingo en la mañana. Es la información que tengo por el momento. Vuelvo contigo al estudio.